Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les cuento, yo soy consultora natura en Argentina, estoy en la gerencia de energía, sector Caicamana, y hoy día les traigo mi pedido de ciclo número uno. Así que, si te interesa de qué va el video, te pido por favor que te quedes, claro que sí, ¿cómo están? Bueno, espero que muy muy bien, que hayan pasado sus fiestas muy espectacularmente, en paz, en armonía, con los seres queridos, que hayan brindado con lo que sea, pero en paz. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con el primer pedido del año, por lo menos esta es mi situación, en el ciclo número uno. Bien, les cuento de qué se trataba este ciclo, se trataba de los frescores que habían salido en promoción para este verano. Los frescores, como saben, son perfumes, agüitas de colonia, mejor dicho, para no sentirse refrescado y que no sea una performación tan abrumadora como lo son los perfumes en verano, no se toleran, por lo menos en mi situación. Bueno, mi caja se ve así, bien, al principio yo dije, bueno, voy a esperar algunas ampliaciones porque como suele suceder en todos los sectores, hay ampliaciones que inicialmente no están en la consultoría ni en la revista, pero bueno, había tres frescores a un muy buen precio para las consultoras, pero bueno, yo esperé que saliera la ampliación con los frescores que a mí me interesaban y de eso se trata mi pedido. Bien, lo primero que saco es este frescor de maracuyá, este es un aroma muy rico, muy suavecito, olor a talquito, miren lo que es esta botella hermosa, el frescor de maracuyá. Les cuento que yo para Día de la Madre me había pedido como 7 de estos, pero las miniaturas sí, gracias a Dios la bendito, así que no tengo ninguno en stock, y este es el de 150 ml, así que lo voy a poner a la venta, porque no es un pedido claramente, esto es para stock. Los tres frescores que pedí son para stock, el segundo que venía en este kit para la consultoría es el pitanga preta, este frescor es muy vendible, es dulce, no es para nada talcado, miren lo que es ese color hermoso divino, este también es muy solicitado y cada vez que lo tengo lo vendo, así que por supuesto que lo compré a ciegas para tenerlo a la venta. Y también venía el frescor de pitanga común, este no lo suelo traer porque como ya mencioné una vez, no es un perfume muy solicitado, pero bueno, lo tuve una vez y lo vendí, así que no me molestaría tener uno solito en stock para nada, porque hay para todos los gustos, lo que a mí me puede gustar en perfumación a vos no te puede agradar y viceversa, así que hay que tener variedad de perfumes. Hoy estoy afuera, espero que se me escuche bien, porque la verdad que entre escuchar a mis niños que tiran, que gritan, que corren y bueno, y escuchar el viento, prefiero estar cómodamente acá y escuchar el viento, sí señor, claro que sí. Bueno, después me estuvieron solicitando este repuesto de shampoo de químicamente dañado, de Lumina, este es un shampoo reestructurante para las personas que tienen algún tratamiento en el pelo, que se hayan teñido o se hayan decolorado, o mismo a veces cuando nos hacemos el alisado, que bueno, nos prometen que nos va a mejorar el pelo, pero bueno, nos mejora un tiempito y después volvemos a tener el pelo seco y bueno, demás. Este es muy recomendable, de la línea Lumina, es el shampoo que me pidió una clienta, así que le traje su shampoo y también le traje su acondicionador de la misma línea, miren qué bonito el repuesto, porque bueno, ella ya lo usa hace tiempo y le va muy bien con esto, en realidad su hija, así que bueno, solamente lo que tiene que hacer es recortar acá y bueno, y rellenar su botella, podemos rellenar igualmente cualquier botella, o sea, no tiene que ser de este shampoo, así bueno, todos colaboramos y cuidamos un poquito más el planeta, porque Natura tiene repuestos, pero el planeta no tiene repuesto, así que bueno, después me pedí este pitanga preta, pero es el bebecito hermoso, en realidad tenía muchas ganas de pedir muchas cosas que había, porque bueno, salieron algunos esenciales a buen precio, pero bueno, no me quise arriesgar, porque enero es un mes muy largo, así que bueno, yo me aseguré de tener, miren qué bonito que es, es hermosa la botella, miren lo que es, quién no va a querer tener esto en una cartera, a mí me encanta, yo si no lo vendo me lo quedo, siempre me quedo con las ganas de quedarme con las miniaturas, porque digo, me voy a quedar una y termina viniendo una clienta, ay, me encanta, lo quiero, y lo termino vendiendo, bueno, espero, este me encanta, al menos para tener la cartera o para tenerlo exhibido, bien, como les decía, bueno, no quería extenderme mucho en encargar cosas, a lo loco, porque bueno, enero es largo, así que yo estoy cómodamente con las hidratantes, no conseguí protector solar, que eso se vende para esta época, pero bueno, con lo que tengo estoy muy contenta, así que no hice un gran pedido, porque bueno, ahora voy a estar en mis estados publicando todo lo que es revista y demás, porque bueno, lo seguro, digamos, ya lo tengo, así que no encargué de más. Bueno, tengo, también pedí una caja de jabones de frutas rojas, que era una ampliación, había una ampliación muy grande para las consultoras, pero bueno, yo pasé pedido los primeros tres días y la verdad es que no conseguí stock, no sé qué pasó, de este sí, pero bueno, caja de jabones, todavía tengo tres en stock, así que bueno, traje como para tener una variedad, una más, que estaba en promoción, me quedé con ganas de pedir body splash de ciruela y jengibre rosa, si sos consultora, dejame en los comentarios a ver si a vos te pasó lo mismo, yo quise pasar los primeros días el pedido y no conseguí stock de eso, estaban a un precio espectacular, los body splash, como saben, son para perfumarse en verano y bueno, abusar del perfume, echarte en el pelo, en la ropa, en todo el cuerpo y estás bien fresquita, bien limpita, o sea, son ideales, en Brasil los diseñaron para esto, para perfumarse en verano, es una aguita de colonia, muy refrescante y encima tiene un atomizador que sale así, que te da una cosa después del baño, después de bañarte, por supuesto, bien, también, no, también no, a próximo pedido, hace unos ciclos había salido el bello de humor masculino, que es un perfume dulce, es bastante cálido este perfume, es ideal para el invierno, pero bueno, como saben, la gente lo puede usar en la estación del año que quiera, mientras se sienta cómoda con el perfume, o sea, es una recomendación nada más, hay personas que les gustan los aromas fresquitos en verano y hay personas que pueden ser bien, así que este es el bello de humor que me encanta, es un perfume masculino que me encanta, así que yo los había cargado a próximo pedido, porque pedí dos, así que bueno, los voy a tener en mi stock, por suerte para navidad, me quedaron solamente dos perfumes de varón, así que esto se va para mi stock, porque no tengo variedad de perfumes de hombre, bien, también a próximo pedido me había quedado un humor meu primero de ciclo 17, es decir, lo recuerdo bien, que bueno, meu primero tengo, pero bueno, como había vendido algunos para navidad, así que lo repuse al humor meu primero, este es uno de los preferidos, favoritos, no es favorito de natura, porque el favorito es el kayak, pero a mi percepción me parece que es el que más gusta, porque el kayak es un poquito, no sé, raro ese aroma, es muy refrescante, pero a mi piel queda masculino, no sé, no es para cualquiera el kayak clásico femenino, este es muy frutal, muy rico, y le gusta a adolescentes, le gusta a personas grandes, la verdad que no hay mucho para decir de este perfume, hay mucho más para decir. Bien, premios, este ciclo la verdad estuvo un poco flojo, creo que también por eso no quise estoquearme de cosas, porque bueno, los premios no eran muy motivadores, así que bueno, yo decidí pasar solamente 120 puntos, que era lo mínimo para llegar a la franja, también aprovechó un cupón para sumar puntos al camino de crecimiento, que nos daba Natura, por carnaval, así que si sos consultora, fíjate, pero háblalo con tu consultora para que vos puedas cargar el código antes de pasar pedido, porque son unos buenos puntos que te pueden ayudar a terminar el camino de crecimiento. El camino de crecimiento lo terminamos en ciclo 2B, después del ciclo 1 que es este, ciclo 2A y ciclo 2B, y ahí cerramos. Con los puntos que cerremos vamos a comenzar el siguiente periodo, que son 12 ciclos más. Así que bueno, atenti con eso, es importante saber en qué nivel querés iniciar el periodo que viene. Bien, por semilla canjeé 10 puntos en esta caja de jabones de cereza y avellana, que me encanta, la van a ver reiterada a veces porque yo me encantan estos jabones, así que si los puedo conseguir, o sea, si no los vendo me los queda. Pero bueno, siempre termino vendiéndolos, porque me guardo una cajita y digo, bueno, esta va a ser para mí y tenés tal fragancia y tomá la fragancia, ahí tenés tu fragancia. Y bueno, así que bueno, pero bien, 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 bien. Tengo buen ojo, me encantan estos jabones, me encanta el olor que deja en la ducha, me encanta cereza y avellana, es un aroma que sale solamente en invierno, así que bueno, yo no me pude estoquear cuando habían salido en promoción para el invierno, entonces pedí 7 cajas y algunas cositas más de esa misma línea, pero la verdad es que gracias a Dios he vendido todo, así que bueno, por eso encargué esa, porque elegí eso, porque no tenía, y siempre quiero tener de esos, así que cuando sale en invierno. Bueno, esta era una franja de premios, por pasar 120 puntos, como les mencioné, una hidratante de frambuesa y pimienta rosa, no es un aroma que a mí me encante, pero es muy vendible y a la gente sí le gusta frambuesa y pimienta rosa. La botella se vende sola, es hermosísima. A mí no me agrada mucho la pimienta rosa, por eso creo que no me llevo muy bien con esta crema, porque me he dado cuenta hace un año, gracias a Dios que estoy vendiendo Natura, por si no saben, estoy muy contenta con eso, ha pasado un año ya, y bueno, me he dado cuenta que los perfumes que tienen, pimienta rosa o un jabón líquido o otra, no sé, un body splash, que a mí ya no me agrada, así que creo que es por eso, es uno de los ingredientes que tiene esta crema, por eso no me gusta mucho, pero a la gente sí le encanta esta hidratante, así que no te lleves por lo que a vos te gusta, trae variedad, porque lo que vos piensas que menos se vende, eso se vende. A mí me pasó con el body splash y con los deo corporal, que yo decía, ¿para qué van a gastar en un dinero, en algo que no dura en piel? Pero la gente sí, porque la saca del apuro, lo lleva en el bolso, la gente a veces, no es necesario comprarse un extracto de perfume, o sea, tienden a comprar de todo, o sea, hay que abrir la mente y decir, bueno, hay que tener de todo, si uno tiene un pequeño showroom, o saben que uno tiene productos en esto, tenés que tener variedad, es así. Así que bueno, bien me ha pasado con el Lumina, que yo opto por la línea de plan, que es más económica y me parece mucho mejor esa línea, pero bueno, la gente Lumina le gusta, consume por más que sea más caro, porque es buena línea, por eso. Así que bueno, este es el único premio que recibí, de mis 110 puntos, así que, bueno, a nada, mi caja quedó vacía, muy bien. Bueno, traté de hablar bastante porque sí va a ser recortito el video, espero les haya gustado el video, si es así, no olvides compartir, dar like, suscribirte si no te suscribiste, necesito llegar a los 100 suscriptores, por favor, dejame un comentario, algo que a mí no te cuesta nada, y a mí me ayuda un montón. Les saludo, hasta la próxima, en el ciclo 2A, nos estamos viendo y voy a estar subiendo videíto. Muchas gracias.